Los atentados se llevarían a cabo en contra de jueces, fiscales y periodistas que trabajan en casos judiciales de narcotráfico actuales. Para esta labor han sido contratados sicarios profesionales. Gente que ha trabajado raramente con un enorme de nuevo y con mucha negación y limpieza en procesos importantes que están en curso, están ya recibiendo, se están recibiendo las informaciones sobre tramas para atentar contra ellos. Esta nueva modalidad del crimen que está floreciendo en la República Dominicana. Castillo se rehusó a revelar los nombres de las personas que corren peligro para no entorpecer las investigaciones. Asimismo denunció que sectores del narco continúan obteniendo espacios en importantes estamentos del país. Le van ocupando espacios territoriales, políticos, sociales y dominan y gasterizan finalmente a la sociedad. Cuando yo hablo de la venta de playas y de propiedades del litoral de costa a mafias, a grupos criminales. Para enfrentar el problema autoridades judiciales piden a los legisladores modificar el código penal y establecer el sicariato como un tipo penal. Esa figura no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros tenemos que traerla de los cabellos y presentar el caso como asesinato. ¿Cuál es la tendencia en materia del crimen organizado hoy en día? A igualar la responsabilidad de los participantes en las redes criminales. Que se legisle y que la sanción sea más fuerte para el actor intelectual. Pero siempre hemos dicho como fundación que el aumento de la pena no resuelve absolutamente nada. Mientras que el presidente de la Suprema Corte de Justicia destaca el papel del Ministerio Público y los jueces en casos de sicariato. Como nunca los jueces están dando manifestaciones de valentía. Con pocos recursos los jueces están realizando su trabajo. Y hay muy pocas quejas, muy pocas críticas en contra de los jueces. El sistema de justicia le está dando una respuesta contundente. El vicepresidente de la Finjus recomienda a las autoridades trabajar de forma preventiva y no represiva. También solicitan a los organismos de seguridad del estado estar vigilantes para evitar este tipo de casos. Paul Pimentel Blanco, Noticias S.N.